¡Queremos reunir a la antigua pandilla! Hace tanto que no estamos juntos. Los fans no te abandonaron, nadie te ha olvidado. Vale, sí, difícil, pero tenemos que intentarlo. Ya va a empezar la música. La luz se va a encender. Estén todos atentos. ¡Sí! ¡Venga, chicos, vamos! ¡Vaya! No me puedo creer que estemos todos juntos. ¡Sí! Lo siento, han sido los nervios. Los Muppets somos artistas honrados. No habrá truco barato. Fijaos, zapatos guarrotes. Me da que va a ser muy corta la película. ¡Mira, qué es eso de ahí! ¿El qué? ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lónzame! Parece una valla electrificada. ¡Arriba! ¿Está electrificada? Sí. Quizá no haga falta que nos quieran todos, ¿sabes? Puede que baste con una persona. ¡Oh, Gustavo! ¡Gustavo, Gustavo, Gustavo! ¡Gustavo, Gustavo! ¡Oh, Gustavo! ¡Oh, Gustavo! ¡Ah! ¡Debimos alquilar un coche más grande! No existe ninguna película como la de los Muppets Jason Segel, Amy Adams, la rana Gustavo y la señorita Penny ¡Ay, eso ha dolido! Los Muppets